La voz grande y más representaría a Gaseña de Galles Con eso, fin de semana Feliz adversario La promocionada en positivo Rechomoriza Presiento el adiós Algo está pasando por mi mente Presa que es fatal Penas y dolor Tal vez la muerte Sé que lloraré Porque en realidad no soy tan fuerte Mi debilidad es verte a los ojos Frente a frente Mi vida es tu amor Pero se queda para siempre Quisiera escuchar De tu propio lado no te sientes No sientas temor Me decía Dios Si ya no me quieres Rosalón Sí, sí Que suena mi gente Deja de agua Sonido rico arriba Rosalón Guille Me siento el adiós Algo está pasando por mi mente Presa que es fatal Renas y dolor Tal vez la muerte Sé que lloraré Porque en realidad no soy tan fuerte Mi debilidad es verte los ojos Frente a frente Frente a frente Mi vida es tu amor Pero se queda para siempre Quisiera escuchar De tu propio lado no te sientes No sientas temor No es decirle adiós Si ya no me quieres Feliz Aldiado Trevancar Para Milagros y Samuel Gampier Gavir, Gavir Trujeo ¡Trujeo! Muy bien, vamos a saludar para ahí Para la cancha maravillosa, de Ricky Barrio, de San Fernando Canto Grande Salón para la sandería, Barrio Para Gazzelli, Cintia Las sanderías de Canto Grande San Fernando Feliz y gran aniversario La promotora del positivo Lucho Mogherza Agradecerle a mi gente Estoy ching de la noche Marquito, Marquito, vamos a un segundo De David Vigencita Hoy te rodeas un rigo Tu perdón Es infiel Con quien todo su dulce amor me entregó No puedo vivir así Perdóname Perdóname Yo le falle a mi amor Perdóname Prometo voy a cambiar Le llevaré Un ramo de rosas a mi amor La quiero Y quiero salvar a nuestro amor Nuestro amor Su mirada Me quemé el alma Y no puedo resistir No me reclama Pero yo siento que sufrí a nuestro amor No existe el calor De ayer Perdóname Yo le falle a mi amor Perdóname Prometo voy a cambiar Le llevaré Un ramo de rosas a mi amor La quiero Y quiero salvar a nuestro amor Nuestro amor Su nombre a Milagros y su amor Gabriel Su nombre a Milagros y Gabriel Con mucho cariño ¡Y seguimos! ¡Muy bien! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Muy bien! ¡Felicidades de la promotora del Voxurigo! ¡Es un aniversario! ¡Muy bien! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, amigos! ¡Lucho Pugenza! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! Vamos a la carita, vamos a replicar, vamos a ligar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! ¡Rotallón! ¡Al abajito! ¡Sanía 18! ¡Gracias! ¡A la GENERGESETE! ¡Cumpleaños! ¡Muchas felicidades, GENERG! ¡Marquito! ¡Muchas felicidades, Marquitos! ¡A la GENERGESETE! ¡Un buen segundo! ¡Ay! ¡Dónde estarás! ¡Siempre te recuerdo en mi triste soledad! ¡Recuerda esta noche! ¡Que me dijiste adiós! Y aquel último beso que no olvidaré Dicen que hoy Vas muy contenta y que nunca me importé Yo sé que lloras dentro de tu corazón Que como yo, nadie te amará Quieres volver, yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz sin mi cariño Quieres volver, yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz sin mi cariño ¡Vamos, queridos marquillos! ¡Vamos, queridos marquillos! ¡Vivir! Será para las entrelinas de San Fernando Marcel, Marín, Zika ¡Vivir, vivir, 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 vivir ¡Vivir, vivir, vivir! ¡Vivir, vivir, vivir, vivir! ¡Vivir, vivir, vivir! Nosotros me invito a reunirnos también por acá Y de la querida maravillosa, quería ir a refrescarse ¡Salud! Yo no lloro Lucina Chas, yo sí Para el chino, quince enero ¡Cien por ciento! ¡Y pandiles! Para el chapa de cien, siempre ¡Presente! ¡Vamos! ¡Presente! ¡Presente! Para el chino, quince enero, chamos Ahí Por ahí Como te gusta a ti Yo no lloro No vale la pena Porque me juraba, amor, que yo le tuve Por la misma causa mucho ansiora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella se amara yo Esperaré Trascurpor La marca Que se pone Por ahí Como te gusta a ti ¡Cuché un play! ¡Ay! Filón, filón, filón Filón, filón ¡Y pandiles! ¡Suscríbete! Aya Producciones Con cariño Amiga Yogi Malumis Producciones Listo, iramos a la serie de diarios Señoras y señores, un bonito espectáculo